Con carteles y herramientas en mano, los pobladores de Nuevo Florencia en la ciudad de Trujillo están solicitando apoyo ante el colapso de veredas y pistas en el sector 2. Han pasado cerca de tres meses desde que ocurrieron los huaicos debido a la activación de las quebradas cercanas y lamentablemente la situación no ha cambiado. Es una zona que sufre un abandono total. A Florencia de Mora deben ser claros porque nos sentimos olvidados. Miren cómo está el parque, está prácticamente abandonado. Yo conjuntamente con los moradores, mis vecinos, nos hemos acordado a juntar a hacer una limpieza pública siempre, todos los días, las veces, y siempre a veces recurrimos a los alcaldes y nadie, nadie nos brinda ese apoyo. Estamos olvidados. Por eso pedimos a las autoridades regionales que nos apoyen, que nos apoyen aquí, miren cómo el parque. Esta es una plaza de armas, estamos alrededor de un colegio y de un jardín, instituciones donde hay niños que necesitan ese. Los moradores han tomado la iniciativa de tomar escobas y palas para rellenar las peligrosas zanjas. Además, señalan que tienen varias necesidades, entre ellas la falta de iluminación en la plaza de armas, lo que contribuye a la alta delincuencia en la zona. Miren, vienen, aparte no viene el recolector de basura, no viene, no se acerca, no pasa. La inseguridad, mucho está acá, mucho vienen en las noches. Falta de luz, todo este parque está olvidado, señorita. Nosotros como vecinos, toda esta zona estamos olvidados, miren. Tras el huaico, incluso el jardín ubicado en esta esquina quedó prácticamente en el aire. Por tanto, los pobladores procedieron a rellenar las zanjas que se encuentran en los alrededores de este centro educativo para evitar una tragedia. Sí, miren, justamente esa infraestructura está mal, se va a caer, por eso los niños ya no están estudiando ahí, están estudiando en otro espacio que los padres de familia han otorgado, ¿no?, para que los niños estén ahí. Pero nosotros como parque, como plaza de alma, como dirigentes, nosotros los vecinos, nos estamos afrontando, estamos dando nuestro trabajo acá para que las autoridades vean que nosotros sí necesitamos ese verdadero apoyo de ellos. Hombres y mujeres claman a las autoridades para que los apoyen con las labores en este sector y así evitar cualquier eventualidad.